¿Qué pasa con tu papá? Ay, qué mal que está fea esa. Eso fue jala. Y jala. ¿Y jala qué? ¿Y jala qué? Yo con hambre y el muchacho también. A mí no me lo ve ese perro. Ese perro me ha quitado mi espacio mío. Pero no, perra. Bueno, yo no sé lo que es. Es un oje... Mira, yo tengo que decir una cosa. Esa es mi querida Yubi. ¡Qué buen Yubi! Mira, déjame decirte una cosa. Mi amor, tú tienes que escuchar esta historia. ¿Adivina? No me vayas con cuento a mí, de verdad. Agarré ese nylon con esa botella. Mira, ve. Espera, espera, espera. Está enganchado. Diablo. ¿Enganchado qué? ¿Qué? ¿Cuándo jale? ¿Adivina? ¿Qué? ¡Somos ricos! ¿Qué rico de rico? ¿Por un pecado vamos a ser ricos nosotros? No, no, mi amor. No es pecado. ¡Adivina lo que jalé! ¿Qué fue lo que jalaste? Al pasito, que se... Atrapa los oídos a las perras, que es un jablador. Ven, 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 ven. Yo jale un diamante. ¡Oscar! 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 Si me está dando cuatro millones, ahora mismo digo yo, si me está dando cuatro millones, es porque cuesta diez. ¡Ay, Dios mío! ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Ay, qué bello! Cuidado, que son dos. ¡Qué lindo! ¿Qué te parece? ¡Ay, Dios mío, un diamante! ¡Mira, yo vi un diamante! ¡Ay! ¡Ay, se cayó! ¡Ay! ¿Y para dónde fue el que coño? ¡Se cayó! ¿Y qué fue? ¡Espérate! ¡Ay, espérate! ¡Vamos a buscarlo! ¡Vamos a buscarlo! ¿Y el diamante? ¡El diamante! ¿Dónde está el diamante? ¡Ven, lluvy! ¡Ven, lluvy! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero se va a buscarlo! ¡Eso cuesta cuatro millones de pesos! ¡Eso cuesta un precio bajo del mueble! ¡Dónde ve, déjame decirle! ¡Espérate, espérate! ¡A la izquierda! ¡Ahí! ¡Ahí, a la izquierda! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No, no, no! ¡Mira! ¿Qué fue? ¡Ya! ¿Qué fue? ¡Ya lo tiene! ¡Dame! ¡Pero se lo tragó! ¡Que se lo queje! ¡Se lo queje! ¡Se lo tragó! ¡Eno va para el baño en cualquier rato! ¡Ella! ¡Ella no! ¡Ella no va para el baño! Oye, ¿qué te voy a decir? ¡Ay, Yuvi! Voy a la cocina a buscar un cuchillo. Espera. ¿Para qué? ¿Para qué? Para rajarlo. ¿Para qué? No, usted no va a rajar a Yuvi. Usted está volviendo el ojo, ¿eh? ¡Ojo! Espérate, espérate. ¿Y tú crees que ese pelo tiene? Que tiene diamante ahí adentro. ¿Cómo lo vamos a sacar? No, 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 no. No va a rajar. ¿Cómo tú para rajar a Yuvi? Ya, yo te tengo una idea. Te hago una idea. Que eso no falla. No le voy a hacer daño. No, no, tampoco. No, no. ¿Cómo que no? Pues no. Pero, señorita, tengo que sacar a la mujer. Con la normalidad. ¿Cómo tú le vas a hacer eso a ella? No. Bueno, bueno, bueno. Pero vamos a vender veterinario, por favor. Bueno, sí. Ahí sí, ahí sí, ¿verdad? Camina. ¿Tú podemos coger para allá? Ay, mi hija. Sí, sí. Está bien, está bien, está bien. Que lo rajen. Quiero mil... ¡Ay, espía! ¡Ay! ¡Ay! ¡Arriba! ¡Arriba este muro! ¡Con la mano arriba! 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 ¡Arriba este muro! ¡Qué es lo que voy a hacer! ¡No, espénte! ¡Ay, joven! ¡Ay! ¡Ay, qué perro! ¡Me va a perder! ¡Espérate, espérate! ¡Ya! ¡Ja! ¡Oiganme bien! ¡Oigan! ¡Usted! ¡Usted! ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Venga! ¡Venga! ¡No estoy llevado contigo! Es contigo que estoy hablando Está bien, pero cálmese sonido Buscámelo Es que es diamante Es para los diamantes Es que diamante usted está hablando No hay mismo diamantes Hermano, usted está volviéndolo Buscame el diamante, no me decís ¿Y de dónde esta familia tiene diamantes? Está volviéndolo Hermano, ¿qué le dijo a usted que llamaba? ¡Para usted! No, yo no tengo No, yo no tengo No, yo no tengo Yo no tengo Yo quiero estar conmigo Perdón, 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 hermano Es que esta vaina está regao allá afuera ¿Pero regao qué? Que a usted Óyeme bien Óyeme bien El barrio entero lo sabe El barrio entero lo sabe Que tú te fuiste a pescar Y agarraste y pescaste un diamante Todo el mundo quiere ver otra vez Y yo vine Atraccate Ya, ya, eso fue Manuel Buscame el diamante Qué hombre más hablador Y tú no sabes hablador que es un pescador Pero espérate un momentico Tú no sabes lo mentirosos que es ese tipo ¿Qué pasó? Ese tipo una vez tiró un cordelcito Sacó una sardina Y dijo que pecó uno como de 40 libras Y era mentira Yo andaba con él Se ladrón Eso es mentira, hermano Él hace como Johnny Puesan el del 5 Él y Puesan que va a venir Y lo que trae es una lisa Una Es un igualito Entonces quiere decir que tú no tienes nada, Nichelle No tenemos nada Aquí no se ha cocinado Ni diamantes ni nada No tenemos nada Ok, yo soy un atracador Búscame a los puertos que aquí vamos, doña ¿De dónde? Oye, a ver ¿Qué te pasa? No, 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 no Es bailar Oye, oye, oye Pero eso vayamos Ay, que perro Vamos a ver Pero hermano Es que aquí no hemos comido hoy Mira como estoy yo Desgratado sin empleo Pregúntele a ella No tenemos nada Ya Ya, por favor ¿No tienes ni un chel aquí? Ni un sardina Es que yo vine a estar lejos En un motoconchi Y no me van a conseguir un chel No, no, no Ya va a ver Cómo no se va a llevar Este perro Oye lo que vamos a hacer Si no hay cuerpo aquí Yo me voy a llevar Este perro Que por lo menos Mil pesos me darían La chelada ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no!